Saludar a nuestro amigo Enrique Legorreta, colaborador de Sin Censura, miembro de esta familia que habla sin pelos en la lengua. Mi querido Kike, buenas noches, ¿cómo te va? Micro, mi querido Kike Legorreta, si le quitas el silenciador a tu micrófono, no me aguito. Perdónenme, perdónenme amigos, pensé que sí le había dado click y efectivamente no le había dado click, pero bueno, les decía, saludos amigos de Sin Censura, Vicente, Zenén, estamos aquí escuchando las noticias que, híjole, este miércoles está realmente lleno de información, la política, la grilla como tal, está que caliente dirían algunos en las redes sociales con este tema de Alfonso Romo. Pero bueno, aquí a la orden, Vicente, tú dime. Pues vamos a entrar con ese tema de Alfonso Romo. Se va el que dicen muchos, y creo que con justa razón, el más neoliberal de los miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Romo, un empresario que le entró como jefe de la oficina de presidencia, dice el presidente que solo lo hizo por él y que por dos años y ya se cumplió, así que que le vaya bien, don Poncho. Sí, estaba leyendo este tuit que daba López Obrador por la tarde sobre Alfonso Romo y también estaba leyendo, ya sabes, los opinólogos de siempre, estos traviesos de del periodismo en México que se dedican a llevar la grilla por donde sea, que señalaban que Alfonso Romo ya no tiene cartera política en el gobierno de López Obrador y que pues prefirió hacerse a un lado que mantenerse en el cargo que dio el gobierno de México encabezado por López Obrador. Algunos dicen que pues eran muchos este contratiempos o en roques que tenía Alfonso Romo con los miembros del gabinete de economía principalmente. Otros dicen que fueron los problemas que dejó las promesas que no cumplió Alfonso Romo al sector empresarial, este sector empresarial que confiaba mucho en lo que dijera López Obrador en cuanto a las inversiones que podían haber. Hay que recordar que hasta apenas hace unos par de meses se publicó el plan de infraestructura donde pues se va a invertir el tema público con el privado para llevar a cabo obras de gran renombre en el país. Y también otro de los puntos que dejan en la mesa sobre el tema de Alfonso Romo, estos especialistas, estos perfectos periodistas que le llaman de la élite, como bien nosotros hemos hablado muchas veces de ellos, dicen que Alfonso Romo también se va porque hubo problemas con miembros de integrantes de la Secretaría de Hacienda que han tomado puestos importantes que él tenía y que desafortunadamente muchos tuvieron que salirse y que de ahí va el tema de la salida de Romo. Le creemos a López Obrador, no lo sé, muchas veces lo que dice Obrador sobre las salidas de miembros de su gabinete son ciertas, otras veces llegan a conflictuarse como las de las pasadas con el tema de turismo, con el tema de cultura y todo este tema que hubo a principios de año y el año pasado cuando se iba a cumplir el primer año de gobierno. Pues así las cosas, Vicente. Se pierde un gran enlace en el tema de la industria en nuestro país, en el tema empresarial. Yo creo que sí y no, sí, porque Alfonso Romo venía cumpliendo un brazo, llamarlo de cierta forma, con el poder económico y el poder del gobierno federal. De cierta forma, Alfonso Romo facilitaba esta interlocución que había con el sector empresarial en cuanto a los niveles de acuerdos, niveles de pláticas con el presidente López Obrador. Hay que recordarlo, fue uno de los impulsores para que los cachitos que se vendieron en las industrias, en las empresas, pues bueno, los jefes, los dueños los compraran. Y yo creo que no se pierde mucho porque, pues bien, si Alfonso Romo tenía otros intereses dentro del gobierno, pues ya se la ha peresprado y ahora va a tener que seguir en el ámbito empresarial, ser parte de este consejo de asesores del gobierno de López Obrador, que bien sabemos hay muchas cacas grandes, dirían algunos, en cuanto al tema empresarial. Y hay que esperar a lo que ahora anuncien próximos días, mañana, en la mañanera, le van a preguntar obviamente de esta situación y quién podría ser el siguiente reemplazo o el encargado de llevar ahora la oficina de la presidencia, que como tú señalas, pues ahora ya todo el mundo quiere postular a Tatiana Cloutier para que se haga cargo de todas las riendas, pero pues si no quiso o no la dejaron ser candidata a la gobernatura de Nuevo León, pues quién sabe si va a aceptar ahora aquí en el tema de la oficina de la presidencia. Mi querido Vicente. Mi querido Quique Legorreta, mi querido Zenén, lo que sé es que Tatiana Cloutier tiene más pantalones que uno que otro de nosotros, o a lo mejor más que los tres juntos, y el tema de Poncho Romo, de Alfonso Romo, conflictúa, confronta a los Cloutier. Manuel Cloutier, quien se ha deschavetado últimamente por su odio, su veneno contra López Obrador, retoma esta noticia de que dejará Alfonso Romo la coordinación de la oficina de presidencia y escribe, bien por Alfonso Romo, que acaba de renunciar a este catastrófico gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se hartó de que se golpee a diario al sector privado y tener que dar la cara ante los empresarios, decidió ya no dialogar con el hipócrita. Espero que el presidente sea agradecido con Poncho Romo y lo deje seguir su vida empresarial, respetándolo y sin vengarse porque decidió no seguir en este catastrófico gobierno. Y a ese comentario de Manuel Cloutier responde una, con mucho respeto, cabronsísima Tatiana Cloutier con un tuit lapidario a su hermano. ¡Qué absurdo comentario y lleno de frustración mal manejada! Toma la barbón, mi querido senador. Fuerte, fuertes declaraciones de la familia Cloutier, pero se puso de apechito porque el presidente, incluso en las despedidas, está hablando de un amigo, de un colaborador y eso pone en claro y pone en primer plano que aunque se vaya Alfonso Romo, seguirá estando en esa comunicación que no desea ese empresariado que se ha encargado de quitarle la esperanza a millones de trabajadores. Entonces, ahí se equivoca Manuel Cloutier y qué bueno que la hermana, que espero que sea la menor para que aprenda el mayor, le da un jalón de orejas. Y le jala los pocos pelos que le quedan en la cabeza a Manuel Cloutier. ¿Qué piensas de este, pues jalón de orejas, pues lo vamos a dejar en jalón de orejas, de Tatiana Cloutier a Manuel Cloutier y qué piensas de esta declaración de Andrés Manuel López Obrador, Quique dice, Alfonso Romo es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. Creo que más claro ni el agua. Así es, Vicente. Hay que dejar en claro algo. ¿Qué importancia tuvo Alfonso Romo? Sí, fue importante en el gobierno de López Obrador porque a nadie le ha dedicado más de tres tuits para anunciar la salida y de forma tan sentimental. Eso sí hay que dejarlos muy en claro. Es una persona que en el sector empresarial le brindó su confianza a López Obrador desde hace mucho tiempo. O sea, hay cosas malas de Romo. Sí, hay muchas cosas malas de Romo en el gobierno totalmente. Nadie es bueno y nadie es tan malo. Y a partir de ahí hay que apuntar que, pues, de nuevo la mala vibra, ¿no? Querer hacer del árbol caído madera. De nuevo cuenta, ahora los Cloutier peleándose por el tema de Alfonso Romo. Ahí vemos a Tatiana que le da un tremendo revés así, de esos tipo Canelo Álvarez, dejándole en claro que está todo Meco, el buen, este, el hijo de su hermano, perdón, su hermano, el hermano Cloutier Mayor. Y también hay que reconocer algo, o sea, qué tan importante o qué tan inmenso se ve en la oposición para tomar de este tipo de acciones, de este tipo de medidas que toman en el gobierno, de decisiones que se dan en el gobierno, que inclusive el mismo Gustavo de Hoyos terminó escribiendo que fue un gran enlace con el gobierno de AMLO. O sea, ni siquiera fue un Gustavo de Hoyos como de siempre, de estarse burlando, atacar al gobierno de López Obrador. Fue un Gustavo de Hoyos que reconoció la importancia que tuvo Alfonso Romo en el tema, enlace de los empresarios con el gobierno de López Obrador, que siempre ha dicho, pues, que se desacabaron los privilegios que tenían desde antes, ¿no? Yo creo que el coscorrón, el mensaje que le es de López Obrador, tan sentimental, tan sentido, que lo va a extrañar, pues, dejan claro que Alfonso Romo siempre fungió como el enlace que buscaba López Obrador. Si se llegó al acuerdo desde un principio de los dos años, cumplido está. Ambos tuvieron la palabra de respetarse mutuamente, ambos cumplieron con la meta que se habían puesto en común de respetarse estos dos años de gobierno. Y ahora hay que esperar, lo que comentábamos, esperar a quién llega, a quién va a ser el encargado de ser ahora el coordinador de la oficina de la presidencia y ver cómo lo reciben en el gabinete, en un gabinete que está de pesos pesados, lo hablamos de cierta forma y que va de esa misma disyuntiva. Mi querido Quique, déjame cambiar de tema para preguntarte qué piensas de la visita a Guadalajara, Jalisco, de Víctor Trujillo en su personaje de Broso y de Loret de Mola. Estaba leyendo algunos comentarios en Twitter que, con justa razón, están encabronados muchos porque Enrique Alfaro por ningún lado se encuentra y nadie molestó a Broso ni a Loret de Mola por no usar el cubrebocas en público. Es más, la autoridad que andaba alrededor los estaba cuidando para que el público no se acercara. ¿Qué favorcito pidió Enrique Alfaro? Y de a cómo no. Así es, perdón, es que entre el mute, entre el mute, a ver, desafortunadamente, Vicente, nosotros como los medios de comunicación, periodistas independientes y que estamos obsesionados con la información, pues tuve que hacer el sacrificio de ver el video en Jalisco de Loret y Broso y entre otras cosas, pues sí, otra vez echaron sus rollos de siempre, ¿no? Bien lo dices, ¿qué favorcito le tuvieron que hacer a Alfaro? No entiendo qué, o al revés, más bien, Alfaro, ¿qué favorcito les tuvo que hacer a estos y para permitirles estar grabando ahí en vía pública en Jalisco? Inclusive hay algo que no se veía en los videos, en las fotos que se viralizaron en los últimos días de esta visita en Jalisco, es de que Broso llega a Jalisco en helicóptero, o sea, la producción empezó desde los cielos, esa renta de helicóptero, como ellos ya se burlan mucho de que Latinos los protege y los cuida mucho y que gastan millonadas haciendo mofa de las investigaciones independientes de Julio Cerroa principalmente, esta situación de con qué se está protegiendo al Faro, ¿no? ¿Por qué recurre a Broso y a Loret? Sabemos que no nos gusta o no, desafortunadamente Loret y Broso se están convirtiendo en unos influenciadores, le llaman en digital, en cuanto a la información. Desafortunadamente, pues es obviamente a través de sus mensajes de desprecio al gobierno de López Obrador y se burlan y se siguen burlando de lo que pasa. Yo creo que va más por ahí, va más un tema de protección del Faro en cuanto a la información que se viene, a lo mejor se viene una información cabrona contra el Faro y se está tratando de curar en salud para tener medios aliados y que coincidencia que sea uno de los gobernadores de la alianza federalista los que están cuidando, ¿no? Las investigaciones señalan que hay ahí inversiones de Silván Aureole, es parte de los gobernadores rebeldes, les dicen en los medios, y es ahora el Faro quien recurre a este tipo de prerrogativas de cierta forma en cuanto a cuidarse su imagen, a cuidarse el qué dirán. Ahora, en el caso de Loret y Broso, como les comentaba, pues es una forma de decir, pues los gobernadores que están en contra de López Obrador nos están apapachando, los gobernadores que no están a favor de las políticas públicas del actual gobierno son nuestros cuates, nos permiten hacer muchas cosas, y el ejemplo claro es poder grabar en calle, poder grabar solo él y yo, sin sana distancia, de las demás personas, porque ellos, pues ellos están ahí solos, están cuatro personas grabándolos, pero independientemente de eso, pues ahí está el mensaje. Y bueno, en resumidas cuentas, el video de que va, pues se burlan principalmente de el informe de López Obrador, se burlan de la nueva guía ética que publicara la semana pasada López Obrador, se burlan de que la economía está por los suelos, que son cuatro jinetes los del apocalipsis, los que dice comanda López Obrador, que tiene a su paso, y sobre todo dicen que el gobierno de México está haciendo tonterías con el tema de la pandemia, y que se les está saliendo de control por tener a un gatel, a un personaje tan orgulloso y tan cerrado, para atender la situación. En conclusión de estos dos señores, Vicente, amigos, CNN, pues desafortunadamente siguen creciendo, y hay gente desafortunadamente también que les cree y comparte sus videos. Y ya les hice un breve resumen del clip para que no lo vean, yo me los tuve que echar los más de 20 minutos, escuchando puras tonterías, sin números ni datos congruentes. Mi querido Vicente. Mejor, mejor vamos a pedirle a la gente que te apoya a ti en redes sociales, mi querido Enrique Legorreta, para cerrar. Sí, Vicente, les agradezco mucho al equipo de Sin Censura, a toda la familia de Sin Censura, que me siguen en mis redes sociales, arroba Enrique Legorreta en Twitter y en Instagram, y arroba Soy Enrique Legorreta, la fanpage de este servidor, que está siempre pendiente de la información, y demando un fuerte abrazo a CNN, a Gunter allá, y por supuesto a ti, mi querido Vicente, aquí estamos al pendiente. Gracias, mi querido Enrique Legorreta. Enrique Legorreta es parte de esta familia que habla sin pelos en la lengua, sin censura, periodista independiente, y pues miembro de la casa, gente de casa.